Petróleos mexicanos informó que han registrado 1.407 casos sospechosos de COVID-19 entre la comunidad petrolera, por lo que han realizado 483 pruebas de diagnóstico, de las cuales se han logrado descartar 316 y confirmar 167 casos positivos. La empresa productiva del Estado indicó que de los diagnósticos positivos, 33 fueron dados de alta, 73 continúan en aislamiento domiciliario, 30 en hospitalización en un pabellón aislado y 16 se encuentran en terapia intensiva. Precisó que se reportan 15 defunciones, de las cuales 10 ocurrieron en jubilados, 4 en familiares y un trabajador que se encontraba ausente de sus labores por incapacidad médica por motivos distintos al COVID-19. Noticias TVT.